El FMI ratificó este lunes que la economía argentina continuará en recesión durante 2019, por lo cual registraría una caída del 1,7%, para volver al crecimiento en 2020. Con un 2,7%, el FMI publicó una actualización del informe «Perspectivas de la economía mundial», cuya última edición se había difundido en octubre último. En aquel mes, el organismo indicó que «la economía de la Argentina se contraerá en 2019 debido a que las políticas más estrictas dirigidas a reducir los desequilibrios frenarán la demanda interna». Antes de volver a crecer en 2020, esa estimación fue ratificada ahora, y el PBI argentino para el fondo caería 1,7% este año y crecería 2,7% el próximo. En cambio, el informe rescató un dato positivo para la Argentina, la economía del Brasil se recuperará luego de la recesión que afectó a ese país en 2015 y 2016 para crecer este año un 2,5%, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, se entrevistará con el ministro de Hacienda, Nicolás Du Joven, y el presidente del BCRA, Gido Salderis, este jueves en Davos, Suiza, durante el Foro Económico Mundial. El fondo girará en marzo un desembolso de como parte del programa de asistencia crediticia que firmó con el país a mediados de 2018 y que renegoció en el último trimestre del año, por el cual la Argentina se comprometió a ajustar sus cuentas y alcanzar el equilibrio fiscal en 2019, para América Latina. La organización recortó sus previsiones para este año y el próximo en 0,2 puntos con relación a lo previsto en octubre, 2% en 2019 y 2,5% en 2020. Según el FMI, el mundo crecerá menos en 2019, así lo explicó Christine Lagarde en Davos. La economía mundial crece más lento de lo que esperábamos. Y hay riesgos asomándose. Significa que la recesión está dando vueltas. No, pic.twitter.com barra FCBiz7ZZC, TN, Todo Noticias, arroba Todo Noticias. 21 de enero de 2019 Por otra parte, el Fondo Monetario proyectó un crecimiento del 3,5% para la economía mundial durante este año, 0,2 puntos porcentuales por debajo de su estimación de octubre. La expansión global se ha debilitado, alertó el organismo, que a la vez estimó un crecimiento mundial del 3,6% en 2020, con un recorte del 0,1% respecto al pronóstico de octubre último. Según el FMI, una gama de factores desencadenantes más allá de la escalada de las tensiones comerciales podría provocar un mayor deterioro en el sentimiento de riesgo con implicaciones adversas para el crecimiento, especialmente dados los altos niveles de deuda pública y privada. Por ese motivo, señaló que, la principal prioridad política compartida es que los países resuelvan de manera cooperativa y rápida sus desacuerdos comerciales y la incertidumbre política resultante, en lugar de elevar aún más las barreras dañinas y desestabilizar una economía global que ya se está desacelerando. ¡Gracias! ¡Gracias!